Sobre todo estaba hablando mucho con su asistente, hay algo en el mediocampo, me parece que puede llegar a cambiar en algunos minutos. Marcaba de cabeza Minisi, arrebete Saborido, le va quedando a cabo atrás, atención que viene la pelota para Saborido, controló en el área, Saborido... ¡Gol! Este resumen es creado por Amado Asensu al canal de YouTube. ¡Gol! El de San Carlos. ¡Gol! ¡Gol de Villa San Carlos! ¡Llueve, pero el cielo es el este! ¡En Berizo! Gol del que entró, gol de Juan Saborido. Villa San Carlos, uno. Asuso, cero. Y bueno, no por nada iba a ser titular. Saborido que ingresó por la desgracia de su compañero, de Brianese, increíble lo que es el fútbol, ¿no? Apenas arranca el complemento, le llega la gran oportunidad. Al ingresado Saborido, una pelota que se ensucia, pero que se la lleva bien por delante, para quedar de frente, de cara a Federico Turzi. Define por abajo del cuerpo del arquero, entre las piernas del guardameta de Acasuso y Villa San Carlos, que no había cerrado bien. La primera etapa termina encontrando el primer gol del partido, el primer grito. En todo Berizo, allí va el centro, pasó la pelota de Zurda, ¡golazo! ¡Gol! ¡Lich! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Villa San Carlos, tremendo. Para sacarse el sombrero y mojarse, aunque llueva. Tremendo zurdazo del Bochy, Lucas Lich. A los ocho minutos del segundo tiempo, San Carlos dos, Acasuso nada. Mirá que le puso difíciles las cosas a Acasuso en el primer tiempo. Pero un ratito, ocho minutos nada más le alcanzaron al local, para sacar una distancia que parece, en este tramo indescontable. Después veremos el fútbol, siempre nos entrega sorpresas. A Lich le queda esta pelota suelta. Pero qué locura hiciste, Lucas. ¡Qué golazo! Tremenda definición del futbolista que hoy está actuando como volante. Que decíamos de su inteligencia. Recalcábamos cómo venía manejando los tiempos del partido. Y aquí hay una definición tremenda. Espectacular gol de Lich. Que lo celebra a lo grande, como se merece semejante tanto. La orden de Negrete. Y va Medina por abajo. ¡Gol! 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 Lazo de Acasuso. De tiro libre. Al ras del verde césped. Zurdazo y a cobrar. En 38 minutos. Le pone picante a la tarde. Ahora San Carlos 2. Acasuso 1. Lucas Medina. Lateral para San Carlos. 20 segundos finales. Empiezan a abrazar. Saltan. Festejan los hinchas del conjunto local que gana 2 a 1. La pelota viene para buscar a Alegre. Alegre. Y eso sigue el juego. Cobró el anterior. Falta contra el 10. Tiro libre. Para Alegre. Tiro libre. Para San Carlos. Y con esto me parece que ya no tendrá tiempo a Acasuso. Quizás de un minuto más. Suena el siluato entonces del final. No hay minuto. Ganó San Carlos. Ganó Villa San Carlos. Festeja el Celeste. 2 a 1 contra Acasuso. Y se mete nomás en las semifinales. Fue un tiempo para cada uno. Acasuso fue mejor en el primer tiempo que Villa San Carlos. Pero claro, no pudo concretar eso bueno que generó o que insinuó en ataque. Todo lo contrario para Villa San Carlos en el arranque del complemento. En 8 minutos se puso 2 a 0. Y a partir de allí manejó la diferencia.